muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Tomb Raider Underworld serie que bueno estamos terminando hoy el de hecho el capítulo de hoy va a ser el último el capítulo final así que vamos a continuar nos hemos quedado aquí voy a mirar a ver si por aquí va algo interesante vamos a coger si efectivamente aquí tenemos un tesoro lo demás son más hija de esas que golpeamos pero no hay nada por aquí nada no bueno vamos a ver vaya 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 esto es mejor con el martillo ya queda alguno más por ahí todavía ahora sí despejado totalmente vale venga vamos a saltar sin miedo eh vale veo que hay más todavía por ahí que no sé si creo que en esta zona me parece que no dejan de salir a ver uno fuera fuera ¿te está? venga descolgate ahora que aquí tenemos un tesorito vienen más afuera afuera sin vergüenza vámonos de aquí porque esto si no se nos va a hacer eterno eso es perfecto tesorito que tenemos a ver ahí abajo hay otro tesoro y además hay un botiquín ¿dónde está nuestro amigo? vamos a limpiar esto despacito acercándonos al borde ¿ya? ¿sí? bueno vamos a saltar fuera por fuego vale bien estamos llegando ya espacio despacio Lara ahí ha habido el tesoro pero bueno pasando un poco de él ahora hemos atravesado esta zona vamos a ver hidrasil muy bien vamos a ver si va a ir a ver si va a ir a la Village Aquí tenemos otro tesoro Vale, más tesoro por aquí No, son más hijas de esa facial, ¿no? Y aquí tenemos un botiquín Nos lo llevamos, acércate, acércate Muy bien, pues aquí no hay nada más Continuemos A ver qué nos sale por aquí Recuerdo que en estos pasillos había muchos enemigos Vale, ni me molesto romper esa pasija porque no tienen nada Fuera, fuera, fuera Joder, los que salen, ¿eh? A lo mejor casi es mejor pasarlo dando Eso, ¿eh? Vale, ahí os quedáis, chavales Vale, el pejado Que me había dejado un tesorizo por aquí Digo, ya que estoy lo cojo Lo había visto por aquí ¿Dónde estaba, tío? O sea, a ver, a lo mejor era un trozo de... A lo mejor era un trozo de estos No, no hay tesoro Ah, mira, había visto esto a lo mejor Vale, pues eso sí no viene muy bien Venga Arreando Tenemos una figura conocida ahí, ¿no? Parece ¿Madre? Madre, soy yo Lara No, no Mi madre está muerta Mi madre está muerta Murió hace mucho tiempo Tú no eres mi madre He vivido varias veces más que tu civilización, Enter Y nunca había visto una ironía tan deliciosa Cuando me enteré de lo ocurrido a la esposa del gran Richard Croft Supe que podría engañarlo para que buscara lo que más quería yo Me acabó traicionando en Tailandia Y por ello, lo maté tú misma Pero cuando apareciste con el martillo de Thor Supe que podría enviarte a seguir los pasos de tu padre Segura de que nos traerían hasta aquí Pareces olvidar lo que tengo en la mano Cuando creé esta criatura parada No tenía ni idea de que mi intención era tener los medios para destruirte en este mismo momento Ninguna sospechasteis que erais simples actrices de mi obra Que termina aquí Ahora, si me perdonas Tengo que despertar a una serpiente Tengo que acordar la responsabilidad Confíenme. Quería que acabara contigo, pero la serpiente de Midgar arrasará el mundo y solo la puede detener el martillo de Thor. Ven, yo los contendré. Bueno, fijaos, cuando parecía que Amanda era nuestra amiga, nos está ayudando estupendamente. Vale, coge eso ahí. Cuidado. Muy bien, campeón. Aquí creo que nos van a seguir saliendo bichos de estos. ¿Esta vasija está vacía? Sí. Vale, ni me voy a molestar. Cuidado. Vamos a correr y yo creo que si me salen enemigos, lo mejor es evitarlos, esquivarlos. Así no me gasto tiempo, ni recursos. A este le puedo hacer una pirula así. Vale, llego. Bacha, 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 bacha. Bien. Aquí no bajan los amigos, ¿no? ¿No? Vale, pues vamos a echar un vistazo, a ver. Vale, recuerdo esta zona, ¿vale? ¿Veis? Esa especie de puentes. Esos puentes había que hacer que se activaran por la parte de abajo y luego subir y activarlos en la parte de arriba. No sé si me explica muy bien. ¿Vale? Venga, lo hacemos. Por aquí. ¡Para yo! Lara, inesperado. Me alegro de que estés aquí. Deberías ver de primera mano los frutos de tu trabajo. ¿Esa es la serpiente de Midgard? Claro que no. Jormungandr es una red de fases tectónicas que rodea la Tierra en el fondo océano. Ahora estamos aquí en el punto más débil, justo donde empezó a partirse el supercontinente Pange. Cuando esta reliquia desencadene su furia, arderán todos los océanos del piranete. La serpiente de Midgard se alzará y escupirá veneno al aire. Y todo el mundo se consumirá en fuego y cenizas. ¡Ragnarok! ¡Nos espera la séptima edad! Bueno, sin tiempo. Lo que os decía, chicos Mira, aquí me está esperando un motiquín Para cogerlo ¿Veis dónde están esas especies de puentes? Pues esos puentes abajo tienen una especie como de mecanismo Que se activa ¿Vale? Y luego arriba Bueno, abajo yo creo que directamente lo que pasa es que Esos mecanismos parece que como que Que se empujan Y luego arriba había que activarlos Bueno, bueno Eso es Porque ahora tenemos a nuestra amiga Amanda Pestoseando, para variar Vamos a darnos prisa Antes de que nos alcance con algún disparo Bien, bien, Lara, bien Otra vez Qué pesadilla de mujer, por Dios Venga, sube Bien, bien, bien Bien, perfecto Punto de control Vale, ¿veis? Eso hay que Conectarlo de alguna manera en la parte de abajo, me acuerdo Vamos a evitar los disparos A ver, a ver, a ver, a ver Así A ver, por aquí ya no Ya no tengo escapatoria Me dio Genial Me dio No es que me dio Es que me ha tirado abajo Nuestro amigo Claro, tenemos el El agravante de que está Espera No, no, no No jodas Aquí otra cosa que no sea el martillo No, no, no Está la puñetera Para Nadla Por allí tirando historias Proyectiles Aquí no llega, ¿no? Vale Desde aquí, desde esta distancia es lo mejor Solo tenemos que evitar los proyectiles de Nadla Vale 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 Eh Baja, baja, baja Baja, baja Juegate ahí Bien Vale Estamos abajo Eh A ver ¿Me puedo descolgar un poquito más todavía? Parece que sí, ¿no? Juegate, Lara Uf Los pelos Aquí tenemos Botiquín Vale ¿Y ahora qué? Bueno, otra vez está disparando a la loca esta Y claro No la podemos disparar, ¿no? Bueno, o sea Aquí hay que salir escopetados Aquí hay que salir por piernas Nunca como he dicho Eso es Vamos a pasar de ella Porque es mejor Ya lo digo, ¿eh? Aquí llegamos a una zona Que podemos empujar A ver Vamos a quitarnos a estos coleguitas Vale Vale Vale, ya está activado, ¿no? Sí Vale Esto ahora habría que subir arriba del todo Y conectar un dispositivo Vamos a ver Para que deje a nuestra amiga de ir a parar Que está Ultra pesada Bien Vale, por ahí no podemos hacer nada Uf Saltamos Bien Y saltamos otra vez Venga Empuja eso Super Ahí está el dispositivo que decía yo Vale 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 Eh ¿Puedo Preparar? Uf No sé muy bien ¿Qué es eso? ¿Puedo Preparar así? A ver Aquí no Me parece que aquí no Hay que salir, chicos Mira lo que hay aquí A cogerlo Vale Eh A ver No puedes saltar, ¿no? Pero puedes hacer esto, ¿no? Ya lo ves Venga Estará por aquí Narla tocando la nariz Que está variando Eh A ver ¿Cómo subo ahí? Cuidado que aquí ya no tengo Enganche posible Tengo que saltar Ahí Ahí no puedo girar Ahí tampoco Tengo que llegar Hasta allí Bien Un saltito de fe Espero llegar Punto control Buena señal Vale A la plataforma Desde aquí a la plataforma Y que nos ha enganchado Mira más que ya hay activado El punto control Vale Espérate que a lo mejor Ah, es que a la plataforma No llego desde aquí Es que No, desde aquí no llega A la plataforma Vale Yo tengo que ir allí Vale Ahí Ese era el salto Ah, mira También puedo activar Ese de ahí Vale A ver Ahí puedes llegar Saltando Nada Activa eso De puñeras Vale Pesada Nada Esta Que pesada es Vale Tengo que coger Una de estas plataformas Ahí Cuidado que aquí Nos puede tirar A la mínima Vale Aquí tengo Algo para coger Quizá por ahí Podría haber Subido Vale Ahí nada Y ahí otra Esta no sé si es la misma Donde he llegado yo Antes ¿Es la misma? No Sí, no A ver ¿Está activada? Sí Esta es la misma Que he cogido Vale Pues es la otra Donde tengo que ir A ver Ahí arriba Parece que puedo llegar Vale Por ahí no puedo subir Necesito El uso De la plataforma Vale Tiene pinta De que si salto Ahí Aquí atrás No sé si habrá Con un engancho O algo Nada Vale Desde aquí Tengo que coger La plataforma Esa de ahí Ahora una más elevada Esta de aquí Vale Y ahora desde ahí Ya puedo llegar ahí Y subir Parece así que sí Parece ser A ver A lo mejor he subido demasiado Vale Esta está conectada La probamos Ahí está Me ha hecho además El punto de control Con lo cual Vamos por buen camino A la verdad A pesar de Natla A meternos un proyectil A sinvergüezar Pero estamos escalando Que no quiera Que escalemos Venga Vamos bien Vamos bien A ver Subo un poquito más Pensadilla Rápido Por aquí Venga Bien Punto control Eso quiere decir Que vamos por algún camino Pues haré que subir ahí arriba Activar eso Vale Por aquí no puedo O sea que tengo que hacer Uso de las plataformas mágicas Vale Y ahí también hay que llegar Necesito una plataforma Mira la sinvergüezar De aquí mira A ver si puedo Resguardarme aquí No me da Con suerte no quita mucho Que no la podemos disparar ¿Sabes? Vale Bien No hemos pasado Venga Seguir tirándonos por el tile Y la pesada Calla ya Hombre Bruja Genial ¿Qué ha hecho ahí? La condené Me ha dado cuando estaba saltando A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos ha dejado? ¿Dónde nos ha dejado? ¿Dónde nos ha metido? Ahí Vale A ver Pues es que no hay que ir por ahí A mirar bien Por lo menos Naila no nos está metiendo proyectiles Mira Hay una arroya Y ahí puedo subir ¡Qué leche! Ya viene otra vez Nuestra amiga Vale Eso es Coge eso Y a ver que por aquí Podemos ir a burlar Ya está Otra vez ¿No ha pesado? Por lo menos tenemos punto de compra Vale No se cansa esta mujer No se cansa A ver Tenemos que coger una de estas plataformas Vale Y de ahí Ahí Y activamos El puente Cierto ¿Quién apaga la luz? Venga Tenemos aquí Bueno Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Sin energía, como en Bolivia. La buena noticia es que hemos salvado el mundo. La mala es que vamos a morir. Igual que tu madre. Espera. Mi madre debió usarla para intentar escapar, pero no sabía cómo. Si al sacar los artefactos llegas hasta aquí, ¿qué pasa si ya estoy aquí? Quizá llegues al infierno. Por fin, no llego a la espada. Pero tú sí. ¿Qué hay de ti? Puedo alcanzarte si me ofreces la mano. Tú confías en mí. Nos quedamos sin tiempo, Amanda. ¡Ahora! Así que volvemos a esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Crees que estamos en paz? Matarme haría que lo estuviéramos. Adiós, madre. Descansa en paz. Bueno chicos, pues esto fue Tomb Raider Underworld. Otra serie que hemos completado en el canal. Y hablando más concretamente del juego. Bueno, un juego que a mí me gustó bastante cuando lo jugué la primera vez. Aunque hay que reconocer que tiene sus fachos, ¿vale? El problema de la cámara, por ejemplo, es bastante grave en algunas situaciones. En las que nos ponemos a hacer un salto en el que muchas veces no sabemos muy bien a dónde vamos. Si es un salto a ciegas. Una historia que está muy bien porque continúa lo visto en Tomb Raider Underworld y en Legend. O sea que es una trilogía, ¿vale? Pero aquí cerramos esta trilogía. Ya sabéis que a partir de esta entrega, que fue del 2008, si no recuerdo mal. Ya vino el reboot de Tomb Raider con luego Razor de Tomb Raider y Shadow de Tomb Raider. Como he venido comentando durante la serie, sabéis que hay un nuevo Tomb Raider que están haciendo los chicos de Crystal Dynamics. Que fueron absorbidos hace no mucho por Embracell Group. No se sabe mucho, salvo que están trabajando en una gran entrega. Yo espero saber cuanto antes porque me gustan mucho tanto estos Tomb Raider un poco más clásicos. Clásicos entre comillas. Porque no llegan a ser tan retorcidos como los Tomb Raider originales. Ni tan de acción ni un charterizado, como se les dice a los que salieron en la última trilogía. Bueno, veremos a ver qué se sacan de la chistera. Confío plenamente en ellos. Crystal Dynamics es un estudio que tiene mucha experiencia ya con esta saga. Y nada más chicos. Yo siempre les recomiendo, si queréis darle a esta trilogía, empezar por Legend, Anniversary y Underworld. En ese orden, ¿vale? Y... Este juego, este Tomb Raider Underworld, tiene mi sello de recomendación. Es un juego que yo personalmente he disfrutado mucho. Comiendo de jugarlo. Recuerdo que fue una de las primeras series que traje al canal. Y me ha hecho mucha ilusión volver a traerlo en este 2023. Haciéndole un rejugado. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Yo ahora estaré ausente. Me voy de vacaciones. Y volveremos con más cositas para septiembre ya, ¿eh? Cuidaros mucho, chicos. Haciéndole un saludo. Haciéndole un saludo. ¿Qué shape? Gracias por ver el video.